Hoy estamos con estrategia de servicio al cliente y ventas, acompañados con el máster Cristian Aguilar, quien comentábamos la semana pasada, él es máster de gerencia en negocios internacionales, especialista en neuromarketing, licenciado en contraduría pública y creador de la metodología de neuronegociaciones en el año 2016. Don Cristian estuvo la semana pasada dando una capacitación muy interesante acerca de lo que es prospección y atención al cliente y cómo continuar esa semana, entonces estaríamos y le decimos con servicio al cliente y ventas. El objetivo de estas capacitaciones es que los participantes en el manejo, capacitar a los participantes en el manejo del proceso comercial moderno mediante estrategias de captación de clientes y su administración para el logro de ventas y negociaciones efectivas. En momentos de crisis y pandemias tenemos que buscar nuevas alternativas que logremos que nuestros negocios puedan mantenerse vivos, puedan mantenerse activos, podamos tener clientes satisfechos, clientes ideales, clientes fieles, que al fin y al cabo creo que también es el deseo de todo empresario, tanto de servicios como de productos. Así es que para nosotros es un momento importante estar acompañándoles a ustedes durante esas jornadas. Recuerden que la próxima semana tenemos el cierre y si la persona que estuvo durante las tres sesiones puede recibir una certificación, se va ahora a subir un Google, una aplicación, perdón, un formulario para que ustedes puedan participar y puedan afiliarse y de esa forma darnos cuenta a quienes están siguiéndonos en las redes sociales. También es importante que en el chat puedan hacer sus consultas para que don Cristian ya sea en medio de cada una de las presentaciones pueda atenderles y pueda quedar claro todo lo que es la capacitación de esta noche. Así es que sin más preámbulo le damos espacio a don Cristian para que él inicie esta jornada de hoy de servicio al cliente. Muy buenas noches don Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más acá desde el Teatro Municipal Omar Salazar. Muchas gracias don Milagro, muy amable. Buenas tardes o casi ya, sí, buenas tardes para todos. También agradecerle a nuestro compañero José ahí en la parte técnica que siempre nos nos ayuda, nos colabora bastante. Bueno, muchísimas gracias, muchos éxitos, bendiciones a todos y no, yo sí, como siempre lo he dicho, pues muy agradecido de servirle a mi cantón, ¿verdad? De servirle a Turrialba. Bueno, recordar que esto que estamos haciendo, pues es, es sin recibir ningún tipo de beneficio, ni mucho menos el beneficio que nosotros recibimos, pues es esa satisfacción de que el empresario, el empresario turrialbeño, pues lleve a cabo ciertas técnicas, como decía nuestra vicealcaldesa, pues es un proceso comercial moderno. ¿Y por qué? ¿Por qué hablamos de que es un proceso comercial moderno? Bueno, ¿por qué moderno? Bueno, sencillo, moderno porque estamos utilizando diferentes estrategias que estas estrategias son científicas. Hace unos días estábamos dando una capacitación para la Cámara de Comercio de Costa Rica, decía uno de los participantes que las ventas eran un arte, ¿verdad? Eran un arte. Yo le dije, bueno, ¿por qué si era un arte? ¿Ahora qué es? Y me dice, ahora son una ciencia. Y tiene toda la razón, las ventas ahora son una ciencia. Entonces, por eso aplicamos el concepto de modernidad. Vamos a ver, la empresa que no se moderniza, la empresa que no está en línea, la empresa que no toma elementos novedosos, pues lamentablemente puede ir hacia algunos rumbos que no queremos, ¿verdad? Con respecto a lo que vimos la semana anterior, ¿verdad? Vimos el tema de prospección de clientes que tiene que ver con el análisis del mercado, de los bienes o servicios que yo voy a ofrecer y también con la parte de atención al cliente. Atención, recuerden que hablamos de el contacto personal que yo voy a tener con ese prospecto una vez que ya yo lo capto, por decirlo así, ¿verdad? Bien, el día de hoy, en este segundo módulo, vamos a tener dos temas muy importantes que están relacionados con el proceso comercial. El primero es el servicio al cliente. Ya vamos a ver qué es servicio al cliente, por qué atención al cliente y servicio al cliente son dos conceptos diferentes, pero que están relacionados entre sí y también con el proceso de venta moderno desde el punto de vista ya más científico, por decirlo así, ¿verdad? Bien, entonces, pues agradecer nuevamente a la municipalidad la oportunidad que nos dan, agradecerles a ustedes, a todos y todas los que están conectados a esta hora y pues vamos a pasar un rato bien agradable, ¿verdad? Igual si tienen preguntas o comentarios estamos para servirles. También agradecerles a las personas que estuvieron la semana anterior y que nos van a acompañar la próxima semana. Bien, entonces, entremos en materia, como dicen, ¿verdad? Servicio al cliente. ¿Qué es servicio al cliente? Muchas veces uno va a alguna tienda, va a algún restaurante, va a algún centro comercial y le dicen a uno, sí, vaya, pase allá a aquella ventana que está allá, ahí es servicio al cliente. Y uno llega a servicio al cliente y ¿qué hay? Hay una, dos personas, tres personas que lo que están recibiendo, ¿qué es? Están recibiendo quejas, están recibiendo reclamos, que la garantía no me llegó, que el producto no me llegó. Y tenemos el concepto erróneo que servicio al cliente es arreglar tortas. Bueno, como decimos comúnmente, pero en realidad no es así. Servicio al cliente son estrategias que nosotros utilizamos para detectar necesidades y detectar deseos que las personas tengan sobre algún producto o algún bien o servicio que yo estoy vendiendo, ¿verdad? O que estoy comercializando. Entonces, tenemos que quitarnos de la cabeza esa imagen de que servicio al cliente, vamos a ver, servicio al cliente es un término o esa percepción de que servicio al cliente solo para quejas, es un concepto muy de ochentas, muy de noventas, principios de los dos mil, pero servicio al cliente es un proceso o una etapa dentro del gran proceso comercial donde nosotros, los vendedores, los asesores de venta, los comerciantes, las comerciantes, necesitamos detectar deseos y necesidades. ¿Pero qué es un deseo? ¿Qué es una necesidad? Vamos a empezar con las necesidades. Las necesidades son aquellos requerimientos que tiene la persona que tiene que ver con su ser, con el ser humano, ¿ok? Entonces, yo puedo ser un cliente, pero también soy Cristian Aguilar. Entonces, antes de cliente, pues soy Cristian Aguilar. Una vez que ya yo sé que existe una persona que se llama Cristian Aguilar, que va a ser un cliente potencial, tengo que averiguar, tengo que saber qué es la necesidad que yo estoy teniendo en este momento. Hace mucho tiempo se decía que habían preguntas tontas. Yo siento y creo y soy del concepto de que no existen preguntas tontas. Y también quien pregunta no es tonto, no se le tiene que catalogar con ese adjetivo tan feo. ¿Por qué digo esto? Porque el éxito de un buen servicio al cliente está en las preguntas. Ejemplo, yo tengo, no sé, como muchas personas ahorita que tienen, por ejemplo, qué sé yo, salones de belleza, que tienen barberías acá en Turrialba, que gracias a Dios hay mucho de eso. Eso ha sido uno de los emprendimientos que ha gustado mucho a la gente. Entonces, puede ser que yo entre a una barbería o entre a un lugar donde hacen las uñas y demás, y no es tonto que la persona me pregunte, ¿en qué le puedo servir? O sea, yo podría responderle, pero lógico, vengo a que me haga la barba, o vengo a que me corte el cabello, o vengo a que me haga manicure, no sé. Entonces, esas preguntas son las que a nosotros nos van a ir comprometiendo con el cliente y estableciendo una relación. Entonces, las preguntas son básicas en el servicio al cliente. Entonces, número uno, tenemos que detectar necesidades. Necesidades es lo que tiene que ver conmigo, con la persona, y también algo que es inmediato, algo que yo necesito para ya, para este momento. Entonces, por ejemplo, puede ser que, como lo mencionamos la semana anterior, puede ser que yo necesite un vehículo para ir al trabajo, pero puedo ir en bicicleta, o puedo ir en bus, o puedo ir en taxi, o puedo ir a un BMW de 100 mil dólares. Ya en mí está, si lo compro, si lo que compro es una bicicleta, que podría ser una necesidad, o el deseo, que es el carro de 100 mil, de 50 mil dólares, que si tengo el dinero lo voy a comprar. Entonces, necesidad tiene que ver con la vida, con el ser humano, y el deseo tiene que ver con la personalidad. O sea, puede ser que mi personalidad me diga, no, Cristian, usted no puede ir, usted no puede llegar en un taxi, usted no puede llegar en un taxi informal, o no puede llegar en bus a trabajar. Entonces, ¿qué me dice a mí ese ego interno? Me dice, no, usted tiene que llegar en un vehículo, pues un BMW, cualquiera de estos otros, ¿verdad? Entonces, ahí para que ustedes detecten deseos y necesidades, que no es lo mismo. ¿Qué pasa cuando nosotros ya estamos en ese primer contacto? Aquí hay algo, nosotros tenemos que ver algunos conceptos que son muy interesantes. La visualización creativa es uno de los primeros conceptos. ¿Qué significa la visualización creativa? Tres aspectos interesantísimos a la hora de que yo preparo ese primer contacto con el cliente. Lo primero es el estado de ánimo positivo. No puede ser que yo vaya a atender a una persona en la cual yo ni siquiera le doy un saludo, donde no la voy a recibir como esa persona se merece. La persona me está colaborando, me está haciendo el favor de comprar mi producto o el bien o el servicio en mi punto de venta, pudiendo ir a otros lugares. Entonces, ese estado de ánimo positivo tiene que reflejarse en mi rostro, ¿verdad? La confianza es muy importante. No es lo mismo tener confianza en que voy a vender a estar confiado. Nosotros debemos tener confianza y confianza. Lo que me va a llevar precisamente es al éxito. ¿Al éxito de qué? Al éxito de concretar ventas. Muy importante, nosotros no cerramos ventas. El proceso comercial moderno no cierra ventas porque las ventas no se cierran. Por ejemplo, yo compré, ¿qué se lleva esta camisa? La compré, no sé, hace cinco años atrás. La venta no se ha terminado. La tienda, quien me la vendió, pues no ha terminado la venta hasta que ya yo probablemente la vaya a desechar. Pero entonces, la venta no termina, no se cierra. La venta lo que hacemos es que la concretamos. Y el éxito, no siempre, no siempre. El éxito es concretar ventas. ¿Cuál es el éxito? El éxito es una buena asesoría, detectando deseos o necesidades. ¿Por qué esto es importante? Bueno, cuando a nosotros nos preguntan, ¿pero el cliente cómo nos percibe? ¿De qué manera nos percibe? ¿Cómo nos lee el cliente? El cliente nos lee en un 7% por las palabras. En un 38% por el lenguaje tonal, que es la parte de la entonación de las palabras y la vocalización. Y el lenguaje corporal, un 55%. ¿Eso qué quiere decir? Que de todo lo que yo le transmita o le quiera transmitir al cliente como conocimiento, a la hora de estar en un proceso de detección de deseos y necesidades, un 7% de la persona va a reaccionar o me va a percibir por palabras. Y vamos a ver, 38% más 55% son 93%. O sea, eso quiere decir que un 93% es por lenguaje no verbal o lenguaje corporal. Entonces, si yo no hago un contacto visual, si no soy agradable con la persona, estoy transmitiendo o estoy dando una percepción que no es positiva. Entonces, es importantísimo. No solamente las palabras, sino cómo lo digo y la forma en la que yo estoy expresando el lenguaje a través de mi cuerpo. Ahorita que nosotros andamos con las famosas cubrebocas, ¿verdad? Es un poco ya más difícil, o decir las mascarillas, es un poco más difícil detectar ese lenguaje no verbal, digamos en la parte de la nariz, la boca. Porque al estar así, pues es un poco más difícil. A veces personas que nosotros no conocemos, o más bien que conocemos, apenas le vemos que los ojos y la frente un poquitito y apenas medio lo reconocemos, ¿verdad? Pero también está mucho en cómo las personas dicen las cosas. Por ejemplo, muchas gracias, doña María, gracias por venir. ¿Se la atendió de buena manera? Sí. Sí. No es lo mismo que sí, don Cristian. Sí, vieras que bien me atendieron. Muchísimas gracias, muy amable. Pero ya, vean que prácticamente son las mismas palabras, pero el tono, el tono, como yo estoy diciendo, las oraciones o las palabras, en este caso, varían. Entonces, esto es súper importante de manejar lo que es la relación. Y vean qué importante esto que está acá. Bueno, yo digo que todo es importante porque, porque sí, ¿verdad? Dice, ¿por qué es importante la relación en la parte de detección de deseos y necesidades? Dice así, en situaciones de calidad y condiciones de servicios similares, el cliente preferirá siempre el vendedor o el asesor o la empresa con quien se sienta más cómodo y más confiado. ¿Qué significa eso? Bueno, yo tengo un restaurante, a los 50 metros hay un restaurante y a los 100 metros hay otro restaurante. Y los tres vendemos casados, comida típica nuestra, ¿verdad? Entonces, ¿a cuál de los tres lugares va a ir la persona a consumir? ¿O a cuál de los tres restaurantes va a ir? ¿O a cuál de los tres supermercados? ¿O a cuál de los tres mini super? Bueno, entonces, vamos a ponerlo así, en situaciones de calidad, de precios y sabores similares, el cliente siempre va a preferir aquel lugar donde el vendedor lo haga sentirse como en casa, lo haga sentirse cómodo y confiado. Y esto, estos dos conceptos, comodidad y confianza, son precisamente emociones que nosotros debemos trabajar con nuestros clientes. Entonces, vean qué importante, puede ser que yo venda más caro, puede ser que yo le dé más valor a mi producto, pero si hay confianza y comodidad de la persona, debe estar conmigo. Esa primera relación, en el caso de cuando es presencial, tenemos que trabajarla muy bien, porque dice que la primera impresión se produce, o una buena primera impresión se produce dentro de los iniciales, ¿qué decía ahí? Vamos a ver, dentro de los iniciales, dos minutos. Eso quiere decir, entonces, yo llego a algún lugar donde pasan dos minutos y las personas no me atendieron, ni siquiera hubo un contacto visual, ni siquiera hubo un saludo. Si pasan esos dos minutos, la persona ya va a sentir desconfianza, va a sentir emociones negativas y va a querer salir de ese punto, de ese lugar. Entonces, estos dos minutos son importantes para nosotros entender que el cliente tiene dentro de su cerebro un lapso de tiempo, que son dos minutos. Y esto no lo digo yo, lo dice Néstor Brightwood, que es un neurocientífico argentino muy bueno que trabaja en esta parte del comportamiento de los clientes. ¿Por qué es importante cuidar esta primera impresión? Porque ven lo que dice la otra parte, el cerebro distorsiona la información nueva basada en la inicial. ¿Qué significa eso? Bueno, resulta que yo estoy así, cruzado de brazos, en un punto de venta, llega una persona, yo ni siquiera la saludo, ni siquiera la volví a ver para decirle, pasa adelante, ya casi la atendemos. Pero diez minutos después, la persona sigue ahí y yo voy y le digo, ahora sí señora, disculpe, es que estaba atendiendo una llamada, ahora sí, ¿en qué le puedo servir? Dice que el cerebro distorsiona la información nueva, que es la que yo le estoy dando a la persona, de en qué le puedo servir. La distorsiona basada en la inicial. ¿Cuál fue la inicial? Yo estar cruzado de brazos, no ponerle atención. Entonces, eso es como cuando uno le dice a una persona, mira, es que aquella muchacha o aquel muchacho me cayó mal desde el primer momento en que lo vi, ¿verdad? De esa misma manera reacciona nuestro cerebro cuando estamos hablando de establecer esa comunicación. La comunicación de forma presencial tiene que darse en los primeros diez minutos, ojo, y si es diez telefónicas, en los primeros cinco segundos. Ahí se nos acorta la situación. ¿Qué pasa cuando ya llega el cliente? Ya yo lo saludo de una muy buena manera, trato de ser cordial con él, de ponerle atención. Es importante entrar en esta confianza trabajando en temas comunes. ¿Qué son temas comunes? Bueno, aquellos temas que yo puedo hablar con el cliente o con el prospecto, pero que nos van a relacionar con el producto. Ejemplo, yo vendo, vamos a ver, vendo llantas para vehículos, ¿ok? Vendo llantas para vehículos. Llega un señor de una finca allá de Santa Cruz, de Turrialba, y me dice, don Cristian, miras que necesito comprar unas llantas. Ah, mira, ¿de qué tipo de llanta? Ah, miras una llanta R, ta, 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 aro, no sé cuánto. Ah, mira, miras que creo que mi papá utilizaba esas mismas llantas que usted utilizaba. Eso es para el chapulín grande, ¿verdad? De tanta cantidad de, no sé, de toneladas y demás. Ah, sí, correcto. Ah, sí, sí. Miras que le cuento, don José se llama. Ah, sí, don José, miras que hace mucho tiempo mi papá tenía una finca y tenía este mismo tipo de tractor y utilizaba ese mismo tipo de llantas. Entonces, ¿qué estamos utilizando? Estamos hablando de un tema común, pero que no es chisme, ¿verdad? Es algo que nos va a acercar al producto. Ejemplo, otro ejemplo puede ser, no sé, yo tengo una empresa que se dedica a la exportación de, no sé, ¿qué hacemos acá? Exportación de café, por ejemplo. Ah, bueno, y nosotros exportamos a, qué sé yo, a España. Ay, mira, yo soy de España, en serio, ¿de qué parte es España? Bueno, o sea, yo soy de Madrid o del País Vasco, de tal lugar. Ah, mira, este, nosotros vendíamos ahí, qué bueno, y cómo es el clima por allá. Entonces, ¿ves? Entonces estamos relacionando temas que tienen que ver con familia, nacionalidad, residencia, pasatiempo, deporte, trabajo, pero que no es a nivel de comentario personal, sino que lo estamos relacionando con el producto. Aquí hay que tener cuidado con algo. Dicen muchos empresarios y gerentes con los que yo he hablado que hablar de deportes, hablar de política, hablar de religión, hablar de sexualidad y demás, no es bueno. Yo estoy en contra un poquitito de eso. ¿Por qué? Porque si yo lo hago con respeto y yo lo hago de forma de que la conversación va a enriquecer el proceso, yo no tengo ningún problema de hablar con cualquiera de estos temas. Lo que sí nosotros debemos hacer es respetar opiniones y nosotros no dar una opinión o una crítica, sino simplemente dar un punto de vista que sea un punto de vista respetuoso. Entonces, importantísimo, temas comunes para empezar a hablar con el cliente. Ahora, una vez que ya yo he detectado qué es lo que el cliente necesita, recuerden que nosotros dijimos la vez pasada que los clientes no compran características de mis productos. ¿Qué compran? Los clientes compran beneficios. Entonces, cuando yo le voy a presentar el beneficio de este teléfono celular, cuando le voy a presentar los beneficios de esta mascarilla, cuando le voy a presentar los beneficios de este alcohol, por ejemplo, yo no le voy a decir, ah, mira, sí, es que yo creo que este alcohol lo que le va a ayudar es a eliminar las bacterias. No, no, no es que yo creo. Empezamos por el nombre propio. Don Carlos, le comento, este tipo de alcohol lo que tiene es que trabaja eso, el alcohol al 72% y el 72% lo que hace es que, ta, 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 entonces yo voy a decirle todos los beneficios que tiene. Y yo una vez que ya le he dicho los beneficios, que lo llamé por su nombre, que le dije mi nombre, yo tengo que escuchar para resolver las necesidades. ¿Qué significa eso? Escuchar para ver si don Carlos, doña María, don Juan, necesita los beneficios que yo le estoy dando a mi producto, porque puede ser que eso no sea lo que necesita. Entonces, cuando yo escucho, puede ser que don Carlos me diga, no, don Cristian, mira, es que yo no necesito esto, yo necesito otra cosa. Ah, mira, perfecto, ya le entendí. Entonces, usted no necesita alcohol. Usted lo que necesita es un desinfectante, necesita cloro también. Entonces, ya empiezo yo a darle información de interés, información que vaya a darle valor al proceso de venta o al proceso previo de venta como tal. Entonces, importante, nosotros no presentemos características, no demos características de los productos, a los clientes no les interesa. ¿Qué les interesan? Los beneficios. Entonces, damos el nombre propio, el mío y el del cliente, les damos los beneficios, escuchamos para resolver las necesidades y sobre todo, damos información que sea interesante. Dentro de esa información, hay algo muy importante acá, que son las palabras, las palabras venden, las acciones venden, los verbos venden. ¿Qué significa que los verbos vendan? Mira, don José, este producto que usted me acaba de comprar le va a trabajar muy bien, ya que, y empiezo yo a decirle los beneficios, mira, don Emilagro, este producto que usted me está comprando le va a funcionar muy bien, ya que, entonces empiezo a dar todos los beneficios. Don Manuel, el teléfono que usted tiene acá le va a ayudar a ahorrar batería, ya que la batería es una batería de que ta, 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 ta. ¿Qué significa eso? Los verbos venden, porque los verbos recuerden que son acciones, entonces, cuando mi cerebro escucha, una acción se pone más atento. nosotros captamos la atención de nuestro cerebro, del cerebro del cliente cuando mencionamos un hombre o cuando mencionamos una acción. ¿Verdad? ¿Ok? Una persona va a tocar un, imaginemos que una empresa que vende cocina, lavadoras y demás, pues una persona va a poner la mano encima de un disco. No es lo mismo decirle al señor, se quema, que decirle al señor, se va a quemar, quemar la acción como tal. Entonces, esto de los verbos es importante a la hora de que yo estoy presentando los beneficios. Recuerden que aquí estoy detectando deseos y necesidades. Trabajar, funcionar, ahorrar, confiar, organizar, proteger, y de ahí muchísimo más que podamos nosotros tener. ¿Verdad? Bueno, esto de neuronas espejo es que, bueno, ¿qué es empatía? Empatía es que yo tengo que caerle bien, así en términos turriarraños, tengo que caerle bien a mi cliente. ¿Y cuándo yo le voy a caer bien a mi cliente? Cuando yo tenga una visualización en cuanto a lo que es mi rostro y que mi rostro transmita confianza. Por ejemplo, en este caso de que está este bebé que está viendo a su mamá, su mamá está sonriendo, entonces, él también sonríe. ¿Por qué el bebé sonríe? Por un tipo de receptor, ¿verdad? Que se llama neuronas espejo, que nosotros tenemos células en el cerebro, ¿verdad? Entonces, pues ahí, por eso está contento. Probablemente, si le pone cara de tristeza y se pone a llorar, pues el niño, la niña en este caso va a llorar también. Entonces, las neuronas espejo es la parte científica de por qué nosotros generamos empatía, generamos, pues, esa sensación de caer bien al cliente, ¿verdad? Ya para ir finalizando esta parte de servicio al cliente, para ir finalizando esta parte de servicio al cliente, es algo muy importante el tema de afirmación positiva. Vamos a ver, ¿qué es una afirmación positiva? Resulta que yo tengo una venta de productos químicos, ¿verdad? Tengo una venta de productos químicos y resulta que dentro de esos productos químicos, dentro de esos clientes que yo recibí hoy en la mañana, llega un cliente que me dice lo siguiente, el cliente me dice, mira, miras que estoy pensando en comprar un insecticida para aplicar en mi casa y que no afecte a mi familia. Ok, entonces, tenemos que analizar muy bien. El cliente dice, estoy pensando, no dice, vengo a comprar, luego dice, estoy pensando en comprar un insecticida, ok, ya sé que es un insecticida, que es lógicamente para matar hormigas, insectos, no sabemos qué otros bichos, ¿verdad? para aplicar en mi casa. Ok, hasta ahí vamos bien. Yo puedo tener un insecticida, puedo tener para que lo aplique en la casa, pero lo que viene después y que está aquí subrayado y está en mayúscula, dice, y que no afecte a mi familia. Aquí es donde nosotros entonces tenemos que utilizar algo que se llama palabra sanclaje. ¿Qué significa palabra sanclaje? Que cuando una persona no dice algo, él desea o él requiere que yo le repique o le responda con las mismas palabras que yo le estoy o que él me está diciendo. Por ejemplo, remontemos los años atrás en el colegio. Vamos a ver, por ejemplo, yo le preguntaba a mi profesor de matemática, ya, profe, ¿usted cree que yo este trimestre lo vaya a pasar? Sí. Bueno, y ese sí no era muy convencido, pero cuando me decía, sí, Cristian, yo estoy seguro que este trimestre usted lo va a pasar porque, ve, lleva un 70, un 80 y un 90. Ah, bueno, entonces, ahí hay una afirmación positiva. ¿Por qué? Porque mi profesor me está diciendo lo que yo le estoy preguntando, me está respondiendo con las mismas palabras. ¿Ok? Ahora sí, volvamos a al caso del insecticida. El cliente dice, estoy pensando en comprar un insecticida para aplicar en mi casa y que no afecte a mi familia. ¿Cómo hago yo una afirmación positiva con eso? ¿Para qué es lo importante para el cliente? ¿Para el cliente lo importante es el insecticida? Sí, pero no tanto. ¿Es importante para aplicar en la casa? Sí, pero no tanto. ¿Qué es lo más importante? Que no afecte a mi familia. Entonces, como nosotros somos asesores inteligentes y estuvimos en esta capacitación, dice que nosotros tenemos que decirle la afirmación positiva de la siguiente manera. El asesor inteligente dice, sí, don Mario, tenemos un tipo de insecticida para aplicar en su casa y que no afecta a su familia, ya que es un producto 100% orgánico y libre de químicos, por ejemplo, no sé. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se compone la afirmación positiva? De sí, don Mario, le estamos dando el nombre de la persona, luego, que tenemos un tipo de insecticida para aplicar en su casa, pero lo más importante, perdón, y lo que no se nos debo olvidar, don Mario, sí, tenemos un tipo de insecticida para aplicar en su casa y lo más importante es que no afecta a su familia, ya que es un tipo de insecticida orgánico que ta, que ta, 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 ¿verdad? Ese ta, 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 que es el complemento que me va a hacer vender a mí ese producto. Entonces, eso es la afirmación positiva. No se les olvide porque, pues, eso es importantísimo que va a salir en el examen. No, mentira, no hay examen. Bien, nosotros como asesores de venta tenemos estrategias, sí, correcto, nosotros tenemos estrategias, los clientes tienen estrategias, sí, correcto, inclusive muchas veces los clientes tienen mayor cantidad de estrategias que nosotros. Así de fácil. Hay clientes que son visuales. Un cliente que es visual es el que me dice, Cristian, mira, es que yo vi que ustedes tenían en promoción un producto. Ah, ok, si me dijo que vio es porque yo tengo que mostrar el producto. ¿Por qué? Porque compra lo que ve. Vamos a la otra parte, al otro extremo. Auditivo, compra lo que escucha. Don Cristian, es que yo escuché por ahí que ustedes tienen un tipo de alcohol especial que está en superficies como en la piel, en las manos. Sí, correcto, ese es un tipo de alcohol que es importante porque es fabricado de una manera muy, que protege al ambiente y no solamente al ambiente, sino, ok, ¿qué estoy haciendo? Le estoy diciendo, ¿por qué? Porque él me dijo que escuchó, entonces compra lo que escucha. Pero está este del medio que es el kinestésico. Un cliente kinestésico es el que compra lo que toca, lo que ve, lo que huele, lo que palpa. Y, no sé si a ustedes les ha pasado, creo que sí, pero ahorita no tanto por la cuestión del aseo y nuestro comportamiento de bioseguridad que ha cambiado, pero ustedes llegan a algún lugar y el 75% de las cosas que nosotros compramos, ¿qué hacemos? Lo olemos. Definitivo. ¿Por qué? Porque nos llega directamente a una parte del cerebro que se llama el cerebro límbico que es donde se producen las emociones. Entonces, detectar estrategias del cliente, nosotros tenemos que ver si el cliente es visual, si es kinestésico o si es auditivo. Y finalmente, ¿cómo presentamos nosotros el producto? ¿Cómo presentamos nosotros el producto? Hay que hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ver. Nosotros tenemos que ubicarnos nosotros como asesor de venta, nosotros como vendedores, nosotros como emprendedores, nosotros como empresarios nos tenemos que ubicar en la mente del cliente. ¿Para qué? Ese es el paso uno. Para que cuando llegue el paso dos, ubicar el producto en la mente del cliente. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo es eso? Primero, primero yo en la mente del cliente y luego el producto. Pero no es que es más importante el producto que el asesor. Bueno, vamos a verlo. Estos, estos, estos alcohol lo venden, no sé, 200 mil negocios diferentes acá en Costa Rica. Supermercado, mini super, pulperías, farmacias, abastecedores y demás. Entonces, si yo lo vendo, si yo tengo una farmacia, lo vendo yo y lo venden las farmacias, todas las farmacias de Turrialpa, ¿qué tengo que hacer yo? Yo, asesor de venta, yo, Cristian Aguilar, tengo que ubicarme en la mente de, digamos, María Mora, por ejemplo, de Doña María. para qué, para que cuando yo le vaya a dar los beneficios de este producto, él vaya, él o ella más bien vaya a confiar en lo que yo le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque este producto, ella solita, puede ser que sí tenga la capacidad y sí tiene la habilidad de, este, de comprarlo, pero si tiene dudas, él no, él o ella no va a llegar a preguntarle al alcohol directamente las cosas, aunque sí, aquí puede tener información, pero lo más importante es que haya un asesor o una persona que me vaya a dar esa, esa capacitación, que me vaya a dar esa información. Entonces, nosotros, yo, Cristian Aguilar, tengo que ubicarme en la mente de Doña María Mora para luego ubicar este producto en la mente del, 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 en su mente, en la mente del cliente, o de la clienta en este caso, ¿para qué? Para que me compre el producto. ¿Ok? Entonces, y algo muy importante, en el proceso comercial participan tres marcas. Hace unos días estuvimos en un, una tienda por departamentos que tiene como 35 mil productos diferentes y yo les decía, más que nosotros solo tenemos tres marcas, más que nosotros tenemos como 40 mil, 35 mil marcas. No, nosotros solo tenemos tres marcas. ¿Cuáles son? La primer marca que nosotros debemos tener cuando estamos en un emprendimiento, cuando estamos en un negocio debemos tener en cuenta la marca personal. Era lo que se llama ahorita que está muy llamada el personal branding. Ok, yo Christian Aguilar, yo soy una marca. ¿Ok? Esa es la primera marca, la que debe existir. Y a veces a los, hay algunas personas que no les gusta esto que voy a decir. Yo como asesor de venta, yo me tengo que vender. Yo soy un producto o yo soy un servicio, yo soy un bien o soy un servicio. Aquí me refiero de que nosotros tenemos que ganarnos la confianza de ese cliente para poder darle un buen servicio. ¿Ok? Entonces, la primera marca que nosotros tenemos es la marca personal. Yo, yo como marca personal, yo como asesor de venta. La segunda marca que existe es la marca empresarial. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, la marca empresarial, hablemos de empresas de acá de Turrialba, por ejemplo, qué sé yo, este, de Comar, este, hablamos de, qué sé yo, Farmacia San Buenaventura, eso, eso son marcas empresariales. Este, Digrasa, marca empresarial, este, bueno, tantas marcas ahí que pueden haber acá en Turrialba, todas esas son, son marcas, marcas empresariales. En esas empresas trabajan personas. Ok, puede ser que en esa empresa de X trabaja Christian, entonces, Christian es marca personal y el segundo es la marca empresarial, a la empresa que yo represento. Y tercero, y tercero sería la marca comercial. ¿A qué me refiero con marca comercial? Nike, Adidas, Firestone, Reebok y todo lo que de ahí en adelante pueda haber, este, Samsung, Huawei, ok, entonces, si yo vendo celulares, entonces, yo Christian Aguilar, esa es la marca mía. La segunda marca que existe es la marca empresarial, digamos que, este, celulares S y S, por ejemplo, segunda marca, marca empresarial, celulares S y S. Y la tercera marca, Huawei, por ejemplo, que yo venda Huawei o vendo iPhone o vendo todas estas otras marcas. Entonces, estas tres marcas debemos cuidarlas y tratarlas muy bien. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Abajo dice, porque una marca es una construcción cerebral. Es lo que el cliente percibe. Vamos a ver, levanten la mano de ustedes quienes perciben marca, la marca Coca-Cola como salud. Probablemente, muy pocos la vayan a levantar, ¿verdad? ¿Cuáles de ustedes tienen a Coca-Cola como refrescante? ¿Cuáles de ustedes perciben a Coca-Cola como veneno? No sé. Y vamos a ver, no es que yo esté poniendo mal Coca-Cola, porque independientemente de lo que yo diga, mañana Coca-Cola va a vender miles de miles de millones de dólares a nivel mundial. Y no pasa nada, ¿cierto? Entonces, una marca es una construcción cerebral. Entonces, pregúntense ustedes, ¿qué percibe el cliente de mi marca? ¿De mis productos? ¿De mis servicios? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan los clientes? Porque una marca es una construcción cerebral, es lo que el cliente piensa, es lo que el cliente percibe. ¿Ok? Bien, compañeros y amigos, amigas, esto es lo que queríamos mostrarles con respecto al tema de servicio al cliente. ¿Verdad? Entonces, servicio al cliente, hablamos que es una detección, un proceso para detectar deseos y necesidades, debemos hacer preguntas, debemos indagar en el cliente y sobre todo debemos entregar los beneficios del producto y no las características. ¿Por qué? Anótenlo por ahí, porque los clientes no compran características, compran beneficios. bien, y para ir ya entrando en el tema de estrategias modernas de ventas, que es ya el tema que nos vamos a hablar en este momento, vamos a empezar diciendo lo siguiente, vean que las ventas es el cuarto proceso de todo este proceso comercial, empezamos con prospección, ¿cierto? segundo, atención al cliente, tercero, servicio al cliente y cuarto, es ventas, a veces nosotros pensamos que ponemos un negocio y ya tenemos que empezar vendiendo y nos olvidamos de estos tres procesos, no es así. actualmente nosotros a partir del año dos mil uno aproximadamente estamos viviendo un tipo de economía que se llama economía conductual, la economía conductual es la unión entre la economía natural, la economía pura más la psicología, ¿verdad? entonces resulta que en el año dos mil uno hubo un autor un israelí estadounidense, creo que está así, tiene las dos nacionalidades me parece, que se llama Daniel Kahneman que él escribió un libro que se llama pensar rápido, pensar despacio, para los que le gustan leer yo se los recomiendo pensar rápido, pensar despacio y ahí se resume de que entre un 85 y un 95% de nuestras decisiones de compra se hacen de forma subconsciente o de forma irracional, ¿qué significa esto? no es que no pensamos la compra, es que ya nosotros nos dejamos con nuestro cerebro se deja llevar por situaciones del pasado, por situaciones de nuestra infancia y todo lo que nuestro subconsciente ha experimentado, vamos a ver, un ejemplo, yo sería feliz, yo sería feliz que en este momento mi papá o mi mamá, estamos aquí en el teatro municipal, yo sería feliz que mis papás estuvieran ahí afuera esperándome con un colado Herber, ¿por qué? porque yo recuerdo que eso era antes que ellos me compraban, ¿verdad? el colado Herber y es algo que a mí me encantaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué se supone? ¿qué es eso? que cuando yo, y ya yo lo he detectado cuando yo paso por el supermercado y paso por donde están los colados Herber, yo me quedo viendo así con una cara de que ya casi ni lo compro un colado, un Herber de mango, no sé, de frutas y demás, ¿verdad? Entonces, eso es parte, eso quiere decir una, eso es una, este, una decisión subconsciente o irracional, ¿verdad? O sea, que es, recuerden que nosotros tenemos una parte consciente y una parte subconsciente, consciente es cuando nosotros estamos acá, yo en este momento yo soy consciente de que estoy hablando y que ustedes me están observando y me están escuchando, pero hay una, eso es el consciente y el subconsciente es que yo estoy respirando, ¿verdad? porque yo lo hago de una forma subconsciente y también mi subconsciente está pensando en qué es lo que tengo que hacer mañana, ¿verdad? Entonces, hay una parte consciente y una parte subconsciente, hay unos ahí muy filosóficos que le llaman metaconsciente también, pero bueno, ese es otro tema, entonces, en las ventas ¿qué tenemos que trabajar nosotros? Tenemos que analizar el comportamiento de los consumidores, tenemos que tomar en cuenta tres aspectos, uno, la toma de decisiones, ¿cómo es que las personas toman decisiones? Y esto lo vamos a explicar con un gráfico muy sencillo más adelante, segundo, tenemos que captar la atención de mi cliente o de los clientes o de los prospectos, si yo no capto la atención, no voy a poder vender. Tercer punto importante, tengo que generar emociones. Todo aquello que genera, que, vamos a ver, todo aquello que produce emociones genera memoria y eso no se les tiene que olvidar desde el punto comercial ni desde el punto de vista familiar ni mucho menos. Y anótenlo por ahí, todo aquello que genera emociones produce memoria. Si yo ahorita a ustedes les pregunto, les digo, dígame cuál es el evento de su vida que más recuerdan, probablemente es aquel que esté más cargado de memoria, o que esté, perdón, que esté más cargado de emoción, probablemente el nacimiento de su primer hijo, el matrimonio, la graduación de la universidad, la primera vez que fueron a visitar la suegra, no sé, tantas cosas que pueden darse desde ese punto de vista. Bien, aquí rápidamente, bueno, esta es la base de la parte de lo que nosotros vemos en neuroventas, en la parte de neuromarketing, nosotros tenemos tres tipos de cerebro, esto es muy, un poco científico, pero se los voy a explicar rápidamente. El cerebro triburo quiere decir que en 1960 un neurólogo que se llama Paul Maclean, o se llamaba Paul Maclean, dijo que nosotros teníamos tres tipos de cerebros, el que está abajo, en rojo, es el cerebro reptilico o reptiliano, que es el que nos hace actuar por instinto, ¿ok? Ejemplo, aquí empieza a temblar en este momento, yo salgo en carrera porque quiero salvar mi vida, puede ser que no le tenga miedo a los temblores, pero sí le tengo miedo a morir, ¿verdad? Ese es el cerebro reptiliano. El cerebro límbico, que es el que está en el medio de nuestro cerebro, por decirlo así, es el que toma las decisiones con base en las emociones. Ejemplo, el que yo les decía hace un momento, voy por el supermercado y me quedo uniendo los herders, entonces tomo uno, me lo voy a comer o me lo tomo, me dan ganas, ¿por qué? Por una situación de que esa emoción me hizo comprar, ¿ok? Y el cerebro neocórtex, o el cerebro racional, es aquel tipo de clínico que ustedes tienen que llega a su punto de venta así. Vamos a ver, mira, usted me puede decir, señor, ¿cuánto cuesta ese taladro? Por ejemplo, una ferretería. Ok, sí, muy bien, cuesta 78 mil colones, muy bien, ¿y de cuántos vasos de potencia es? Ah, es de 300. Muy bien, ¿y de qué amperaje es? de tal. ¿Y tiene la ficha técnica? ¿Y cuánto tiempo de garantía tiene? Ah, ok, ¿verdad? Ese es más lógico, es más racional, o sea, necesitan más información. Es el que, el que Kahneman decía, el de pensar rápido es el sistema límbico porque se deja llevar por la emoción y el pensar despacio es el neocórtex, es el cerebro racional. Entonces, ustedes tienen que analizar qué tipo de clientes tienen ustedes. Neocórtex, olímbicos, casi reptílicos y reptilianos, no, porque ese ya es uno de los cerebros pues más, más antiguos, ¿verdad? Más primitivos con los que nosotros contamos, pero no es tan, no es tan usado actualmente, por decirlo así, solo cuando tiene que ver con instintos. ¿Cuáles son las emociones básicas que nosotros manejamos en las ventas? Bueno, enojo, tristeza, temor, disgusto, anticipación, alegría, sorpresa y confianza. Los dos más importantes, el temor y la confianza. Esos son los aspectos más importantes que nosotros tenemos que transmitir. Transmitamos la eliminación de temores y el aumento de la confianza y nosotros vamos a generar más clientes conforme vaya pasando el tiempo. Bien, ahora, aquí más adelante les voy a explicar esta, esta pirámide, ¿verdad? Si en este momento hay algunas personas que, estudiantes míos que en algún momento dijeron que se iban a conectar hoy, recuerdan esta, esta pirámide. Vamos a ver, esta pirámide que es, ¿se acuerdan que hace un momento yo les dije que nosotros debemos tomar en cuenta varios aspectos del cliente? Y uno de los aspectos más importantes es aprender cómo es que las personas toman decisiones a la hora de comprar y básicamente el cuerpo, las personas, el humano, trabaja bajo seis principios que se llama, que están dados en esto que se llama la neuropigamía romana. Romano, Jaime Romano, Nietzsche, es este señor que aparece por acá, es un neurocientífico mexicano y yo tuve la oportunidad de llevar un diplomado o una especialidad en neuromarketing científico. Entonces, él menciona que lo primero que nosotros debemos hacer para vender y para poder entender el proceso de compra del cliente, lo primero es que nosotros tenemos que captar la atención del cliente. ¿Qué es captar la atención? que es que pasemos de un punto de vista de una, vamos a ver, es reactivación cerebral, o sea, es pasar de la inconsciencia a la conciencia. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si yo le menciono la palabra oferta, si yo le menciono la palabra regalía, si yo le menciono la palabra descuento, probablemente a algunas personas se les vaya a captar la atención, pero ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros captamos la atención con descuentos, promociones y demás, el cliente se va mal acostumbrar a que solamente me va a comprar cuando tengo ofertas y descuentos. Entonces, no, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerlo a través de elementos que tienen que ver con peligro o seguridad. ¿Ok? Aquello que haga, que vamos a ver, si usted, usted, que me está escuchando y me está viendo, si tiene un producto que elimina peligros, elimina temores y aumenta la seguridad de sus clientes, dígales eso. Dígales eso. ¿Ok? Ejemplo, yo tengo una, hay bocetas de expulsiones, pero yo le tengo tres pólizas diferentes a mis bocetas. Tranquilo, señor, estamos eliminando el peligro y estamos aumentando la seguridad. ¿Ok? Entonces, eso significa que yo capte la atención con un beneficio directo de mi producto. No den todo, tenemos que buscar cuáles son aquellos estratégicos. Segundo punto, perdón, segundo punto importantísimo, activación sensorial. ¿Qué significa activación sensorial? Activación sensorial significa que yo tengo que utilizar los cinco sentidos de mis clientes para poder venderles los bienes o servicios, para poder vender mis productos. ¿Qué significa eso? Bueno, un ejemplo, yo tengo una empresa que se dedica a la venta de helados o vendo cajetas, por ejemplo, entonces, ¿yo qué hago? Muy probablemente voy a partir pedacitos de cajetas, voy a partir pedacitos de helados y se lo doy a probar a las personas. ¿Por qué? Porque necesitamos que esa información llegue al cerebro a través de los cinco sentidos. Esto me recuerda, por ejemplo, el año pasado, ¿verdad?, que tuvimos la dicha de contar con la famosa feria del café, ¿verdad?, que este año por obvias razones no se pudo hacer y que esperamos en Dios que el próximo año la podamos organizar, ¿verdad?, los que fueron, ustedes recuerdan, bueno, ahí nos daban degustaciones de cafés, de algún tipo de licores, de cajetas, de tamales, de tortillas, ¿verdad?, entonces eso es la activación sensorial. Por ejemplo, si vendemos vehículos, si vendemos motocicletas, ¿ok?, le damos a la persona las llaves del carro para que lo encienda y demás y así pueda sentir esa, esa, percibir a través de sus cinco sentidos ese producto que nosotros estamos vendiendo, ¿ok? Entonces, atención, no se les olvide, captamos la atención. Segundo, activamos sensorialmente vender a través de los cinco sentidos porque al cerebro no le va a llegar información si no es a través de los cinco sentidos, no existe. Tercero, emociones. ¿Qué son las emociones? Bueno, aquí hablamos de emociones intuitivas que es lo que yo pienso que podría pasar, ¿verdad?, y emociones asociativas que es algo que tiene que ver con algo que ya sucedió. Pues intuitivo es hacia el futuro y asociativo fue que ya pasó. Entonces, ¿cuáles son las dos emociones que nosotros tenemos que trabajar fuertemente? Las emociones positivas para transmitirle al cliente. La primera es la confianza y la segunda es alegría o felicidad y también eliminar temores. ¿Ok? Esos son aspectos indispensables. Transmitir emociones. Ustedes tienen que decir, mi producto transmite emoción. Bueno, si lo voy a poder vender mi producto, mi motocicleta, mis pastillas, mis agriculturas, mis lechugas, mi culantro, mis pintadas de viña, mis masajes, todo eso que yo vendo transmite emociones. ¿Sí transmite emociones? Perfecto. Perfecto. Vamos muy bien. Porque lo que no transmite emoción no vende. Así de sencillo. Entonces, transmitimos emociones, confianza y por otro lado, pues la parte de la alegría, la motivación y demás. Y el punto número cuatro tiene que ver con el conocimiento. Cognición viene de conocimiento, de conocer. Entonces, aquí es muy importante para los que van apretando ahí qué es conocer o qué es cognición. Yo tengo que saber qué es lo que el cliente debe aprender de mi producto, de mi servicio o también qué es lo que el cliente debe conocer, debe aprender o debe conocer o yo le debo enseñar. Ejemplo, vamos a ver, ahorita que están tan de moda estas de motocicletas eléctricas o motocicletas de gasolina y demás, yo no hago nada con dar los beneficios si yo no le enseño a la persona qué es lo que tiene que saber. Por ejemplo, vamos a ver, yo hace mucho, hace como un año yo tuve un cambio de carro manual a carro automático y el asesor, el vendedor que me vendió el vehículo me activó sensorialmente, me captó la atención, me activó sensorialmente, me emocionó, pero faltó conocimiento, faltó detalles que no me dijo que yo debí conocer. Entonces, ¿qué es cognición? Cognición es que yo le transmite al cliente todo lo que necesita conocer o lo que necesita aprender de mi producto o mi servicio. Ejemplo, no sé, yo vendo no sé, comida francesa o comida tailandesa, no sé, hacer algo diferente. ¿Cuándo me van a comprar las personas ese producto? Bueno, cuando yo le enseñe cómo se come, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, el sushi no se come como nosotros nos comeríamos arroz, por ejemplo, el ceviche no se come normalmente, ¿verdad? No sé, tantas cosas que nosotros podríamos enseñarle. Cuando usted le enseña a la gente y la gente aprende, se va a acordar de usted. Díganme ustedes si ustedes no se acuerdan de los profesores, maestros, maestras, del kinder, de la escuela, del colegio, de la universidad, de los que más le enseñaron. Usted se acuerda de los que más le enseñaron. ¿Ok? Y posteriormente viene el regulador y la acción. Aquí les tengo una mala noticia porque el regulador y la acción nosotros no tenemos injerencia en esa parte. ¿Por qué? Porque ya son procesos internos a nivel cerebral. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Regulador significa que mi cerebro llega y tomó toda la información que el asesor de venta me dio. Entonces, el regulador dice, no, es más lo que yo estoy pagando que el beneficio que estoy recibiendo. Entonces, ¿cuál es la acción? ¿Compro o no compro? No compro. Pero si yo sumo la atención, la activación sensorial, la emoción y la cognición, esos cuatro puntos los trabajamos bien, el regulador le va a decir a mi cerebro, cerebro de Cristian, sí, compre, compre ese producto, compre ese servicio, yo sé que le va a funcionar. Entonces, ese regulador le está diciendo a la acción que sí, que sí compremos, ¿verdad? Que sí entremos en ese proceso en el cual nosotros vamos a generar esa experiencia positiva de compra con el cliente en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, importante, ¿qué tenemos que hacer a partir de mañana? Turrealbeños, Turrealbeñas y todos los demás que nos están observando y viendo. Captemos la atención del cliente, activémoslo sensorialmente, vendámosle a través de los cinco sentidos. No puede ser que llegue una persona y me dice, don Cristian, ¿y cuánto vale aquel producto que está allá? Ah, vale 5 mil colones, aquel que está allá arriba como a los dos metros. Y usted no se lo trajo acá, ¿ok? Usted no se lo trajo para que la persona lo tocara, lo viera, lo escuchara, ¿verdad? No se puede. Nosotros tenemos que utilizar los cinco sentidos, las emociones positivas, alegría, confianza, eliminación de temores y la cognición que es todo aquello que el cliente necesita saber o necesita aprender de mi producto. La ficha técnica, el manual de instrucciones, toda la capacitación que yo le vaya a dar a mis clientes, todo eso tiene que ver con la cognición. Y luego la reacción pues es algo interno que nosotros pues prácticamente no podemos tener tanta injerencia porque es algo ya más a nivel interno. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, acá creo que ya estaríamos finalizando esta parte del módulo de hoy que tiene que ver con la parte de el servicio al cliente que recuerden que es la detección de deseos y necesidades y el proceso de ventas que tiene que ver con conocer nosotros cuál es el proceso de toma de decisiones del cliente. Si no le captamos la atención al cliente no nos va a comprar y vean que aquí no estamos diciendo que es llamar la atención, no que es captar la atención. ¿Con qué? Con aspectos de seguridad, con aspectos de personalidad, con aspectos de innovación por ejemplo. Todo eso es muy importante. Entonces, tal vez me pongo acá a disposición de mis compañeros de mis compañeras de doña de doña Milagro y de don José por si pues tenemos alguna consulta además pues de mi parte agradecerles de todo corazón pues esta esta atención que nos pusieron el día de hoy y recordarles que para la próxima semana vamos a tener ya la última sesión el último módulo el tercer módulo que estaremos hablando del tema de negociaciones y seguimiento y fidelización de clientes. Entonces, los dejo con mis compañeros. No sé si hay alguna consulta por ahí compañeros. Muchísimas gracias don Cristian. Bueno, no tenemos preguntas directas más que felicitaciones tanto para Cristian y para la municipalidad por la presentación. Así es que yo creo que todo súper claro don Cristian con la expedición como siempre muchísimas gracias de verdad y les esperamos entonces de vez mucho para el cierre ya de esta primera jornada de presentaciones. ¡No! ¿Qué es?